Como un muño que se abierta con el sede Como que se vuelve loco Y como que su pasado es un presente Como si fuera tu querida Tu alegría me echó de la mujer Y en mi ano de hoy Y la vida mía Que en manera que es la mar Y en mi ano de hoy Seguiste la corriente Por la noche pura de día Te reí cada rostro de la gente Y la vida mía Que en manera que es la gente Que en una de los caminos de mi mente Le borraste la sacudas a mi frente Y siempre haces tu sonrisa y mi dolor Y la vida mía Tu locura me echó de la gente Tu defensa Tu defensa Y la mente Y siempre quiere el amor Tu defensa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!